Me he dado por poner musiquilla, sabes, ahora un ratico, pero... ¿Sura has dicho? Sí. La fuerza y el viento, mi única patria a la mar. Ja, 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 ja. Vale, es todo recto. Pues bajadme la vela ya, hostia. Y todo va a favor. Normalmente le dejo la música del juego, eh. Pero bueno, ha llegado ya un momento que estoy celebrando que hemos conseguido ya desbloquear un nuevo emoticono, el número 20. Para el canal. Somos 468 suscriptores. Estoy viviendo un sueño que llevo persiguiendo desde hace dos años y algo, Eric. Que era, si esto se mantiene, poder llegar a vivir de lo que me gusta, que es streamear. Entretener a la gente todos los días. Y estoy creciendo, formando una comunidad, una tripulación que vale oro. Vale millones de trillones de doblones. ¿Es esta que tenemos delante? No, tampoco, no. Mira lo que me he quedado, Black Roach. Bueno, aquí vas. Tomala. ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Digo, ¿cuál es? ¿Qué dónde está? No, no, es la siguiente. Ah, vale, la siguiente. Vale, vale. He dado acaparador de oro de capitán. Ya he entregado 69 cofres de capitán. 69, eh. No me lo que ha chondo de capitán. Ey, mi temanco, ¿qué tal estamos? Mira, ya estoy, llevo 31. Ya te digo. Mañana por la mañana, porque yo, ves que estoy aquí, y son las 2 de la mañana. Pero es que yo mañana, cuando cierro aquí, a las 9 y cuarto de la mañana, me vuelvo a levantar. Para venir directo a las 10 de la mañana. El tatuaje, el lau, tendré que mirar a ver para hablar con el amigo mío este, etcétera, etcétera. Para concretar si él puede hacérmelo, o con quién me hago el tatuaje, a dónde tengo que viajar para hacer el directo del tatuaje. Pero yo, mañana a las 10 de la mañana tengo directo. Intentaré acabar el Sea of Thieves, o sea, el Far Cry 5. Y en cuanto acabe el Far Cry 5, será full mañanas y tardes-noches de Sea of Thieves. Para subir lo antes posible a Leyenda. Y empezar a conseguir el Set de Atenea. ¡Mobiux! Pues se iba a meter ahora mismo... Fimerio, creo que ya está. Ah, ya está metido. Fimerio, le tengo que mover al Discord. Por 5 minutos, tío. Me has entrado. Venga, chavales, que seguimos bien. ¿Te imaginas? Sí, con ese ritmo. Es la siguiente isla esta. Buenas noches, Kobi. Yo me imagino que... Venga, Kobi. Descansa, pequeño. Y ya sabes... ¡Metal! Vamos a ir hasta la isla. Pues imagínate, que ahora me hago una FK. Sí, sí, sí. Lau, todas esas misiones ya las tengo completadas. Me falta una misión, nada más, porque las demás las tengo bugueadas. Se me han bugueado misiones en el Far Cry, así que... Lo siento mucho, pero no pienso repetirlo todo el juego para esas misiones secundarias que son encima chorradas. Me iba a sorprender, pero he recordado que es muy usado y se me ha pasado la frutuosa. Qué pena que no dejen cambiar el color del pelo y la barba, de momento. Para poner mi pirata ya de barba rosa. Y pelo rosa. ¡Buenas, aldeanos! ¿Has puesto una chica? Gracias, pequeño. Sí. Hay una chica aquí con tantos piratas. Malo, malo, eh. Hombre, además es una chica normal, ¿sabes? Que no he visto cada uno en el juego este. Y Basilio, gracias por ese following. Bienvenido a la tripulación, maldita sea. Nuestra Amboni. Así que mañana, pues, haré esa misión que me falta, por hacerla, porque tampoco es que sería muy desnecesaria. E iremos ya por Joseph, el líder de la secta. ¡Pictos! Cuídate, pequeño, ya sabes. ¡Metal! Knights. ¡Buenas, lobos! ¿Cómo le hacen los piratas a qué? ¿Qué lobo? No lo entiendo. ¿Hay un lobo suplantándome ahí? Vale, me salgo. Voy a... Voy a recuperarme. Sí, hay un lobo ahí. Ya, pero se llama lobo, no es lobo gélido. Ah, es un lobo. Es que eres un... Uno metido en la nevera, ¿sabes? Es fresquito. Me gusta el frío. Yo, octan, voy a pasar. Me la suda, eh. O sea, es que no me dan nada por haber hecho el fin por fin, por haber completado una misión que las he completado, pero están bugueadas, ¿sabes? O sea, no me cuentan. La he completado, pero no me cuentan. ¿Cuál? Cuesta pasta el set, Eric. Yo pensaba que subías el nivel y te daban la pieza. Pero vamos, el oro conseguirá esas puertas, porque según lo que tengo entendido, que me lo puedes tú confirmar, cuando llegas a Leyenda, las misiones es metes una misión y te sale el rosco entero con misiones mezcladas de comercio... Eh... ¿Comerio? Ah, bueno. Comercio, almas y cofres, y luego cuando acabas todas, te sale otra que ya esa te marca dónde está un cofre, que es legendario. ¿Verdad? Que es el único que te sube reputación con esa reputación de Atenea. Digo nights, de noche, no de caballeros. A ver, ¿por qué no se le oye? A Cimerio. No, no está hablando. Porque no está hablando. Ah, vale, joder, pues qué misterio todo hablando, pero el chat como retrasa los mentales. Es que como estás hablando tú, tampoco quiero... No, a toda la mayoría, da igual que hable yo. Podéis hablar, joder, tampoco... O sea, no os sintáis ahí cohibidos. Que no vuelvo, joder. No, pero es para que... ¡Que no vuelvo, joder! Para que no se acople el sonido. Espera un poco, todavía un poco. Mierda, yo no me quería tirar tan así, pero bueno. Voy a quitar ese de en medio. Sí. Venga, sí, ya, quitarla. Se sabe, Pantaj, que esta semana van a hacer un vídeo. Uy, sí, con la hoja de ruta, pero no se sabe qué día de la semana. Yo creo que va a ser Marte o mierda. Trece mil seiscientos te cuestan. Bueno, la tercera, la tercera. O no. Porque vamos, yo tengo... Yo tengo cuatrocientos y pico mil, porque ya tengo un barco entero, y digo, ¿para qué quiero más? Oye, esqueleto, me cago en tu puta madre. ¿Me he dicho a Blanca? No. Pero que yo creo que se va a parar antes de llegar. A ver, aquí es la del fertijo, Lleras. Busca el lugar donde reposan para siempre los amantes del sureste. Ya sé dónde. Voy directo. Son dos cadáveres de esqueleto, ¿no? Sí, son dos tumbas que tienen como flores y están como en la misma ¿Dónde está? ¿En la parte de la playa o por arriba? No, está por arriba. A donde hay... Puedo verlo, porque así me quedo con la copla, ¿sabes? Sí. Está en la parte sureste. Es cierto, estoy viendo el otro galeón. Lo que pasa es que creo que no viene por nosotros. Está parado. Sí, le veo ahí al fondo, pero están lejos, joder. A ver, pero aquí... Está parado. Deben estar haciendo algún naufragio ahí o algo. No veo... No sé. A ver, ¿sabes dónde está el cementerio? Al sureste. Sureste de la isla. Bueno, ¿abajo del todo o de las...? No, no, no. Arriba, arriba, arriba. En la isla central. Ah, pero es en la isla central. Vale, vale. Eso es lo que me pretendía. Que si era la isla de... No, en la isla. Pequenina del sureste o... Yo estoy aquí. El galeón... El galeón ha girado. En la isla de al lado tenemos un balandro. El galeón creo que está viniendo... Está girando hacia... Ya, pero no nos ve el galeón a nosotros. No lo sé. Es imposible que nos ve el barco, porque a cualquier de los vosotros no lo ve. No, desde aquí no vemos el galeón. Pues ellos tampoco los otros. Ocho pasos, sur, sur, oeste. Es esto, vives. ¿Me ves? Ah, no ves, está todo. Está todo lápida. Hola, de nuevo. Ah, mira, de nuevo. Qué rico. Qué rico. Buenas aves, Fénix. ¿Qué tal estamos, pequeño? Ya está. Discutir con los formularios, porque, Moviu, si no es muy complicado rellenarlos. Es más, yo relleno hace poco otros. Bueno, no voy a hablar de eso. Son temas privados. Pero bueno. Que no es muy difícil rellenar los papeles de afiliado. Yo voy a... You are a pirate. Voy a darme una vuelta rápida por la isla, a veces. Vale. Te voy con el cofre para allá. You are a pirate. Hey. Hey, Oti. ¿Qué tal estamos, pequeño? ¿Por qué lo pones todo al revés, sabe, Fénix? Mira. Con exclamación hacia abajo lo pones hacia arriba. Todo el rato. Encontré un cofre. Pues tráele. De... saqueador. ¿Dónde estás? ¿Podemos bajar un poquito la vela para ir con el lateral? Sí. ¿Podéis? Yo estoy hacia el sur. ¿Cómo que hacia el sur? Sí, hacia el sur. O sea, que estás detrás de nosotros. Es que no sé, no sé cómo está el barco. He bajado un poquito la... Pero nada, la otra. Porque luego tenemos que... Ir... Voy yo, sí, es un parador. Más hacia el sur. Sí, estamos yendo hacia el sur, el coño. Vale, vale, vale. Mira más hacia el sur. Tommy. Aunque tenemos que ir al este, eh. Sureste. Veo. ¿Pero se echa una isla? Es una que nos salió de... de botella. De calaveras. ¿En tu dirección de qué? ¿De calle? ¿Dónde vives? A que te dice algo como que la tienes que validar. Abajo no te sale una casilla que pone validar mi dirección. La señalas y ya está. Y te dejará de dar ese fallo. Moviux. Ya estoy aquí. Pues vamos. Vira hacia el este. Voy a vaciar. Yo te digo cuando tengas encarado bien. Voy a tirar y que hay... Hostia. ¿Otra vez esta? Back... Ship to... No me pongáis siempre las mismas canciones. Voy a pasar a la siguiente. ¿Vale? No deis a Skip. Voy a pasar yo a la siguiente. Es que otra vez la de Boston. Esto sí que es... Madre mía. Esto lo voy a subir de volumen. Esto es una maravilla, chavales. ¿Cuál es? Monkey Island en el tema metal. Esa te la he puesto yo. No, me la ha puesto Logan. Pues yo también la he puesto. Yo he puesto la del Echak. Ah, vale. Pero este es el tema principal. Eres un amiguito. Temir. Pobrecito. Solo quería jugar. Con su boca. Con su boca y mi cabello. Hay el resto. No, hay el resto no. Tira más ahora para el sureste. ¿Qué te has ido, macho? O sea, te dije hacia el sureste y estás tirando hacia... Ah, es que no hay nadie en el timón, ¿o qué? Para... Estoy yo aquí... Quita, quita de ahí. Vale, estamos tirando. Maldita sea, joder. He dicho sureste y mira hacia dónde estabas tirando. Hacia el casi noreste. Maldita sea. Joder, no se os puede dejar hacer nada. Cabestros. Tranquilizar los grumetes de agua dulce. A ver. Tienes que... A ver, es que... Eso te lo puedo ayudar yo, pero claro, ahora mismo así, desde aquí... No te sé decirlo bien. ¿Y te arrepientes de ello, Sena? ¿Te arrepientes de verme casi 300 horas? ¿Qué? No, a ver. Tienes que poner que no eres de Estados Unidos y hay una que te dice no tengo pasaporte, o sea, no tengo tim americano, pero tengo identificación fiscal de país extranjero y después te pondrá lo del TIN y ahí pones tu DNI para que pongas el TIN extranjero, no... porque no es el americano. Y si te pone que lo que te van a retener es un 5%, está bien hecho. que eres una identidad individual, que no eres un agente... que eres un agente externo, que no trabaja, o sea, no eres... Ya me entiendes. Pero es que, a ver... Suki, ¿qué haces? ¡Hija de puta! Nada de coger con tus uñas los vinilos, me cago en la puta. ¡Hija de puta! Ha visto subirse ahí y he dicho ¿Pero qué coño hace esta hija de puta? Tenemos un galeón, tenemos un galeón a babor, delante, en la isla del lado. Quiero que... Lo veo. Pues si nosotros tenemos que tirar un poco a... a irrecto. Las velas habría que ponerlas también abajo. Es la isla del frente, la que tenemos que ir. Sí. Vamos a ir subiendo a la mayor. ¿Por qué os subís también el trinquete, hijos míos? No estamos tan cerca, me cago en la puta. Hombre, a ver, la mayor no... Sobraba la mayor y el trinquete a la vez bajarlos. No sé qué cojones hacéis. Subid la mayor, hostia. Ya estamos aquí, ¿eh? Subida a la mayor. Se galeón está viniendo hacia nosotros, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que ahora todos quieren guerra o qué? Antes estaba todo tranquilo y suavemente. Oye, pues, voy a quedar la isla o lo que sea, pero no quiero hostias. Pues alguien al timón, por favor, yo estoy con la pel- oye, a ver si vamos a pegar el suelo abajo. Tiradastribo, a favor un poco. A favor, a favor, a favor, a favor. Más, más. Creo que chocamos igualmente, no vamos nada a chocar. Oye, esos que están viniendo, ¿verdad? ¿El galeón? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero por si acaso no vamos a esperar. que demuestren sus intenciones. Voy a dar la vuelta a la isla un poco. Mirad así para Stribor para como que no nos alejemos de la isla. Pero va a ser... Voy a saludar. Por si miran, que me vean saludar. No, esos van a la sub. No me fío yo de nadie en este juego. Vale. y se... Vale. Uf. Vale, mirad dónde están los esqueletos. Endereza ya. Baja un poquito esto para que avance un poquitín el barco para adelante. No. Son nocturnos de esos. Ahora los está viendo de noche blanco y en botella leche de pantera. ¿Qué dan o no? Sí, queda uno allí. Pues matarle vosotros y luego no gasten vos balas. Joder. Luego, me cago en Ross. Lo por uno no se abartan balas. Aprende a dosificar. Los de bronce. Encima están armados con... Coño, estos son de oro. Pues eso, los de bronce. Barquito piratón. Gracias por ese follow y bienvenido a la tripulación. Más piratón con que tú me lea hay, ¿verdad? ¿Muertos todos? Sí. Vale, visibles. Estoy viendo un barco hundido para luego. Dirección sureste. Sur-este. Voy para allá, chavales, a echaros un cable. Vale, f***. Mierda. La p***, que no tenía balas. Maravilloso todo. Bah. Si podéis traérmelo a la playa. Mierda. Está complicado, pues van contra buco y todo. ¿No están muertos? Sí. Aquí son tres capitanes. Vale, que no hay que ir, ¿no? Y los tres son de su... ¿Son de qué? De sombra. Hombre, preparas a estos que peen que están todos contra un cof. Vigila, ¿eh? Lobo, que los tíos esos que se iban al final volvieron a dar para ir a la isla. Sí, 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 los tengo, los tengo puestos. Ah, coño, joder, que son de oro. Dispáralos, hostia. Yo pensaba, yo digo, joder, ahí hay un esqueleto y le estoy pegando y no le hacía nada. No sé si, no sé si le puedo dar. Vale, vale. Ahí he estado, le he tardado. ¿Ha muerto todo? No, pero si no te acabas a la isla. Me cago esas ganas. Queda solo uno, ¿no? Tampoco tienes bala, hijo mío. Vale, tengo mi pañal, tengo pañal. Otra vez, son de... ¡Dispara! Están saliendo. ¿Los ves? Sí. Pero, más abajo. Sí, sí, sí. Ahí está, buena. Estoy también pendiendo para el galeón. ¿El galeón se está hundiendo? Ahí sale. Sí, el galeón se está hundiendo. ¿Qué galeón? El galeón que estaba al lado nuestra está hundido. Vale, dispara, coño. ¡Ana! Uno muerto. Se muere. Voy a por brazo. Otro menos. Vale, ya están todos. ¿Ahora está la otra calavera? Pues los del galeón se han... o se han ido, o no sé, pero se han hundido. Vale, pero tenemos las tres calaveras, ¿cada una una? Sí. Yo tengo una. Vale, Tony también, ¿no? Sí, sí, tengo otra. Vale, perfecto. Venga, Kelto y descansa, pequeño, y ya sabes. Sí, y hay una movida en la que te salen muchas cosas para marcar, en plan de soy ciudadano no americano, bla, 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 que no sé cuánto tienes que seleccionarlas todas. Vela. Vale, hay que tirar hacia el sur. Creo. Vamos bien. Sí, sur, ligeramente suro, oeste. Vale, siento que voy a esquivar esta roca y tiro para allá. Este servidor ha sido nuestro en todo momento, ¿eh? Las tres rides que han salido en todo el día han sido nuestras. Me siento el rey. Por cierto, Eric, si sigues por ahí, tío, dale, si quieres, mándame invitación a Xbox, que sois, me llamo tal cual, malevolgia con el 4 la A del final. Ahí hay un barco hundido. ¡Hostia, es verdad! Había dicho que era en sureste el barco hundido, que se le ve el culo, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ello. Ah, y hay otro en el este, noroeste, ¿no? Sí. ¿Ese es el que debís? No lo sé, yo no lo he visto. Sí, noroeste. Pues no, subid las reglas, que si no para girar hasta allí. Es verdad que me había dicho yo de un naufragio y se me ha ido la pinta total. Venga, chavales, así me gusta. Todo está girando a favor, supongo. Sí. No, no, ya no la bajáis esa. Ya. Y ahora en cuanto lo endereces, venga, bajadme las chavales y ponelas al viento. Que vamos a llegar en un periquete ese naufragio. Qué bonito, capitán. Mire qué bonito. El amanecer es precioso. Un amanecer en el que el capitán está triunfando en los mares, chavales. ¿Veis aquello? Eso es el One Piece. Buenas astronauta. Buenas, Andrespoil. ¿No está el otro naufragio? Venga, Sena. Descansa, pequeña, y espero que me des pronto buenas noticias. Y ya sabes, metal. Levantad la mayor. Sí, levantad la mayor, levantad la trinquete. Venga, rociales, yo levantad la mayor. Va a hacer falta ancla. Ya. Venga, levantad todas las velas y demás. Os espero en el barco. Hay bolsa de aire, está de puta madre para poder explorar alomejador. ¡Oh, cofre de capitán! Exactamente, ni mío, ni pollas. Dios, ¿qué te pasa, efimerio, que estabas ahí como temblando? No sé. ¿Tú qué cosa había como medio trabado o algo? ¿Algo más abajo? Voy a mirar ahí. No lo sé, yo solo he mirado y he visto el cofre y le he pillado. Hay alguien del barco, ¿no? Pues yo, yo voy abajo todo a mí. Abajo del todo, en la cárcel no hay nada, en esta... No, malet de tich, alias barba rosa. Hay una calavera, creo que es lo único que... Buenas, es barba rosa, no barba roja, gatita lujuriosa. ¿Habéis encontrado algo más? Una calavera. ¿Nada más? No hay nada más. No hay nada más. ¿Estáis seguros? Sí. ¿Cómo vaya y encuentro yo algo? No, mamá. Aquí hay plátanos, balas de cañón... Balas de cañón harían falta. Como vaya y encuentro yo algo... Perdón. Jesús. La... Ya veo dos tiburones por aquí. Me estoy cargando a uno. ¿Para qué? Vete al barco y déjate. ¡Tontería! ¡Vale! Veamos a mí donde hay que corregir el rumbo. ¡Madre mía! Sí que los hemos desviado. ¡Suroeste total! Madre mía, la canción de Teleñeco es en la isla del tesoro. ¡Ja, ja, 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 ja! Que si algún día os cantaré algunas alomas y me las supiese la letra, ¿por qué no? ¡Bajad las velas! por acá no se ha google! ¡Bajad las velas! ¡Bajad a las velas! ¡Bajad las velas! ¿Algún coger en el mástil de un naufragio? Nunca, la verdad. No puedo evitar. Ah, no, no ha sido Lobito. No, he sido yo. Oh, pero ahí va Lobito. Para coger balas de cañón. Sí, sí, no lo había visto. No los había visto, ya voy para allá. Vale, casi que mejor vuelvo. Venga, chavales, que en South Beach Cove tenemos tres calaveras más. Ahí está la sirenita. No hemos conseguido nada de comercio así por Aisos. Vuelto, ¿no? Del cerdo de Andas que vendimos. Ya, pero... A buen ron, me quedaba alada, ¿eh? A un milímetro de subir al 39. Qué rabia. Mira que sois haters, ¿eh? De la canción esta. No está mal, joder. Es una canción tipo, no sé, ñañil, pero bueno. Ya lo sé, Lobo, ya lo sé, hombre. ¿Te gusta mi dibujo? Pues si no lo has hecho tú, joder. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Papá! ¿Cómo que lo has hecho yo el otro día? ¡Papá! Papá, te voy a dar una hostia que te voy a reventar la cabeza, niño. Voy a llevar al rincón. Papá no es el rincón. No me gusta. Venga, Quashlag, pero no te confundas, no somos de agua dulce. Al menos yo. Ni yo. Me acabas de poner viento, negro, fuego y acero De metal tengo forrados los huevos Si, eso tiene que doler Es current song Alejandra, parece que es nueva, me cago en Estamos cerca, chavales Vale, con ese Con esa ropa Parece el capitán de un barco español Y yo que soy Cántabro ¿Y qué es Cantabria si no España y lo demás territorio conquistado? Bueno, bueno, ahí te he Ven a estudiar Pero se te quiere, Alejandra Esa idea que está un poco más a la derecha Cállate Y tú, quítate de mi Timón, maldita sea Buenísima esa Estoy practicando Ahí Y tú, ¿por qué lloras ahora? Llora pero luego se le escojona Parece que lo ha atrasado el pobre Ya sé por qué llora Ya sé por qué llora Porque no ha llegado a estar en el top 1 Oye, pero Dutenko Se ha dejado vencer Dutenko Ahora que lo pienso Le superó Diablo Y no hizo nada más Tendrá que comer Yo le estoy pegando al maestro Levantad la mayor, joder Venga, el brumetillo Ahí está, ahí no sé qué levantar Levantadme el trinco Lobito ya se ha autoproclamado contra maestro Dime que llevamos Pues ten cuidado Me siento en trance Ahora, vamos a generar la talla Viento negro, fuego y acero De metal tengo forrado los huevos Tengo un taparrabos de metal Que me tapa la raja del ojal Tengo que proteger mis huevos De viento negro Fuego Tengo... ¡Y acero! Hay que conservar el verde del metal Y mantenerlo puro y sin alegar Hay que conservar el verde del metal Y mantenerlo puro y sin alegar Viento negro, fuego y acero Tengo forrados los huevos Tengo que un arroz de metal Que me tapa la raja del ojal Tengo que proteger mis huevos De viento negro Madre mía, estoy loco Nos vemos en la isla, payasos El capitán se le ¿Por qué coño me pixela la palabra, tío? ¿La palabra fue? Tengo un tapa ramos de metal Que me tapa la raja del ojal Tengo que proteger mis huevos De viento negro Acerca el barco un poco Y acero O sea, ya no me salen los agudos como siempre De tanto hablar grave Espera Hoy, no tengo agua Ahora vengo, chavales Ay, vamos mal Los típanos están sufriendo, tío ¿Estoy en el barco? Lo van a decir por él Eh, creo que sí Creo que sí Yo no estoy en el chat Y ya los veo Pepe De pronto De pronto No Serán tan chivatos Centusa O sea, buena gente Buena gente Buena gente Maravillosa Claro que sí Y no van a traicionar a los lobos del ca... Claro que no Hola, capitán Uh, casi me cae todo Tía, papá Qué tonterías dices A ver, hijo mío Qué barco Herba Un poquito más baja la música Que la subiente Es por la motivada del... Qué barco Herba Que no ¿Dónde estás? Y me dispara Aunque le estés pegando, tío O sea Sí, sí Eso es algo que no me gusta para nada O sea Cuando un jugador Tú la estás apuntando Y te pega Te desestabiliza Pero cuando se lo haces a un esqueleto Te sigue disparando ¿El aimbot? Sí A ver, ¿dónde están los esqueletos? Y lo curioso Y lo curioso es que nadie... Vale, son de oro Y tienen escopeta Nadie se queja en los foros Nadie se está quejando de eso Y es como... Pasa en la cabeza O sea, entiendo que... ¿Dónde has puesto el barco, colega? Qué idea, yo no estoy... Madre mía No tengo... A mirar, uno de los capitanes Está ahí ya Eh, Males, ¿sabes dónde hay balas por aquí? No Buenas horas Joder, estaba cogiendo una gallina, tío Pues ahora me la llevo yo Eh, roba gallina Capitan me la mata Si no tengo balas yo tampoco Me cago en la puta Pero bueno Pero en qué parte de la isla estáis Pues los esqueletos están en la parte norte de la isla En la parte norte Hijos míos No sé qué cojones habéis con vuestra vida Os dejo en el barco y me la... Que el barco está al otro lado Debe estar Me cago en el satanás Joder, ¿dónde la habéis aparcado? Buenas, my madres ¿Qué tal estamos? Buenas noches Vale, súbela, súbela, súbela Estoy, estoy en ello No, déjala Oye ¿Qué le estás haciendo al pobre pollo? ¿Qué me está haciendo el ami? Madre mía Eso le digo, mira dónde está su pico Joder, tres horas para matar a un escrito dorado a espadazos Venga, selene, chiquilla, que descanses preciosa y ya sabes... METAL Por favor, clotilde, para No me picotees tanto Clotilde es nombre No, no quiere saber lo que le está haciendo a la pobre Mira cómo levanta a mirar a alguien no es mío Y encima se queda callado cuando está sabiendo Hombre Hombre, tiene el pico ocupado Madre mía, tío No, no, no Sube el pájaro un poquillo más Ah, vale, ya les he visto No, no, ah, ah Me la había soltado Madre mía Oye, pero ¿qué hacéis? Me cago en la puta En vez de dejar de hacer el zoom No, no, lo estoy conduciendo yo Estaba ayudando a... Estás de controlado, capi Cuidado, cuidado, cuidado Buah Estamos fuera de ángulo completamente ¿Cómo que estamos fuera de ángulo? ¿Me dejo más? Muerto Hay que alejarlo, pues si no... Más asuntos Ni puta idea Por cierto ¿Han matado al capitán? ¿Por ahí? No No, no lo han matado todavía No digo si hay ángulo al perfecto No me ha entrado Sí, ahora sí Antes no... Me tengo esta ahí a la de izquierda Pero le voy a cozar el cubo de agua Si no le echas un cubo de agua No Ya tiene el cubo echado Fuera Escoria Se supone que ya van a salir Venga, Panta Cuídate, pequeño ¿Estás emocionado por qué? ¿Porque te han dado el... Afiliado? Si eso ya es... Es simplemente como que tengas una rutina Ya te lo dan, sí o sí Bueno Ah, es cuando empieza lo complicado El inicio de la aventura Una aventura en la que yo llevo ya embarcado desde hace dos años Más de dos años Bueno, están aquí los capi... Espero que esta aventura no cabe nunca en mi vida Coño No Es planta Con pistolas Con pistolas Ya, pues es que no vienen No vienen porque tienen pistolas Pero coño, si te pones detrás de algo que no te pueden dar Terminan viniendo Oye, yo les hago mandar Sí, están viniendo Si te ponen a bailar los poderes mejor Te escondes en la roca ¡Hostia! ¡Pero es que te deslizas, tío! Y te acabo de ir para acá ¡Atrás! 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 ¡Los smiterinos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tommy! ¡Atrás! ¡Gracias! ¿Ves cómo vienen? ¡Joder! ¡Hostia! Pero mira cómo vienen Un poco más alto Un poco más alto Por lo menos Por aquí hay uno Muerto Te le indique esa calavera para allá Joder, a Tommy Que quedas de oro Ah, no, no Aquí hay uno Hola Vale La terminamos, Don Troy La entregamos ¡Pero! Que fácil es, ¿no? Sí Han salido abajo Y son de oro ¡Hostia! ¡Y pistoleros! Han salido abajo, ¿eh? Sí A ver si los podemos llevar para el barco Sí Ya, ya, me están disparando a través de... De rock No lo quieren ir a ellos Siempre, al final El barco parece un grullero, chavales Pero no se nos ha hundido ninguna Claro Claro, suele estar experto en la pabujara No, ¿verdad? Bueno, eso es un poco más No me suele haber perdido ya el barco Vale, ya están aquí Ya están empezando ya Ya están empezando a llegar Voy a apagar Voy a apagar, 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 apagar No, 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 apagar, apagar Cojones Oh, ya estáis, capitán ¡Devicio! Gracias por ese... Host Metal Bienvenidos a todos los que vengan de parte de Devi Y bienvenidos, 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 joder ¿Qué tal estamos, Devi? Vamos a escondernos porque tiene arma de fuego Bah, pero es la... Tiene... No te tienes que escandar tanto ¿Qué tal todo, pequeño? ¿Qué pasa, Manuel? Edu Zamora, sí, está reventado, pero qué más da Está aquí ya Ya hemos acabado esta, ¿no? Sí Voy a darme una... A ver si pone travesía completada Creo que sí, era el último capítulo este Sí Sí, porque si le daba a ella deberíamos de tener los mapas nuevos Que no los tenemos Vale, pues vamos a entregar, pequeños Veamos... Veamos un outpost Hay que fijar en qué dirección está Espera un segundo Vale, la tenemos aquí De atrás nuestra Esta isla siempre suele haber algún cofrecillo o algo abandonado Buenas, Yomara, ¿qué tal estamos, pequeña? Lol, ya tienes dos, madre mía Poco a poco, Devi, poco a poco Pues... Tenemos nuevo emoticono disponible para meter, Devi No sé si ya lo sabías o no, pero... Hemos desbloqueado el emoticono número 20 para el canal Somos 467 subs Y tenemos 500 sub points Yo ya lo he dicho antes por el chat Un tiburón con una cresta rosa Tiburón con una cresta rosa Sí Sí, y un bigote y una barba, ¿no? Eso no, hombre Con la cresta vale Vale, creo que no hay nada Podéis ir tirando, si queréis Yols Pues no, no le estaba oyendo el culo a la gallina Es más, estaba mirando el chat Eh, mi gallina ¿Qué le haces? Cariño, Clotilde Clotilde, voy a por ti Alcanzar ese barco No, Clotilde, Clotilde Es cubri de la gallina Clotilde, no... Reforma ¿Dónde está la gallina? LATILDE La tienes en la cama, te está esperando Voy, estoy nadando Mareza de contraviento y Marea No Malditos piratas se llevan a la cabeza Lo que quiero hacer, gente, quiero hacer una bandera pirata, sí, pero lo quiero hacer para que sea que la pueda utilizar todo el mundo, la bandera pirata. Subs y no subs, para cuando hagamos raids, le petéis al canal a la gente con el icono de la bandera. ¡Ratible! Ya estoy aquí. Quiero hacer emoticonos para beta-RTV. Y así los puedo utilizar todo el mundo. Con la extensión. Oye, dejad de tocar los cojones con la puñetera cañita. No, no, en serio, mira, tienes que asomarte, esto no es normal. No tengo hostias en vinagre, como me pongáis la cañita encima, la mato. No, no, es en el camarote. Yo qué sé, se la machacan o algo. Encima van y la ponen en nombre, para no haber generaos. Clotilde. Ay, Clotilde. A ver, yo que tú mirarías a lo que está haciendo mal. ¿Y qué? ¿No andas jugando, Yamara? ¿O ya habéis acabado? Toma agua. Vale, vale, voy, voy. Voy, que me pican los huevos. Voy. Perdón por decir eso, pero es que me picaba un huevo justamente. Mirada, mabobor. Tenemos un guayero en la habitación, Clotilde. No mira y no soña. ¿Qué pasa, Blackbird? ¿Qué tal estamos, tío? ¿Cuánto tiempo? No, baja. Oye, joder, dejad de hacer el subnormal que nos estamos pasando. Subidme la puta mayor y quítale ahí. Sube la mayor, hostias. Joder, con la puta gallina de los cojones. Subid el trinquete y subid la de popa. Malditos seáis ya. Joder. Joder. Venga, Mobyux, descansa pequeño, cuídate y ya sabes... ¡Necal! ¡Noits! No, yo me he me he 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 he. ¿Verdad? Por culo la gallina, me cago en Ross Casi, casi No, no, déjame despedirme de ella Te den por culo, tía, la gallina Que se usted un motro Que se usted un motro Cojones ya 70 valía mi amor Me valía una mierda Era muy barata Bueno Tendré que capturar a otra Por Dios, Mobius Me da igual que hagas spameo de que vas a hacer stream Pero por Dios, si dices haré stream Ponlo con H No sin H, haré Madre mía Mira, logro desbloqueado Te ha enamorado una gallina De la orden antigua, dice Alex, Tarrafa, tengo 32 años Oye Y si nosotros le vendemos cosas a los mercados Se supone que en un futuro Igual las podremos ¿Cos? Comprar No, no, si lo spameo me da igual Pero por Dios, escribe AD Bien No te comas la H, joder Que me da igual que pongas que vas a hacer stream Tío, que ya os he dicho mil veces Que me da igual Que os conozco Si fuese una persona que no conozco de nada Y empiezas a spamear un canal por aquí Pues hombre Eso sí me parece de mal gusto Pero que digas tú eso no me importa, ¿vale? Pero por Dios, escribe la... No tengas tanta hambre que te comas hasta la H Por el amor de Ross Buenas deis Y... Gracias por ese follow y bienvenido Te voy a hacer como en la vida de Brian Has escrito esto mal Esquíbelo cien veces ahí en la pared Porque esto es conjugado con el... ¿Cómo es el... Deo... Domun Mal, no Ya está todo, chavales Ahora está Yo creo que, chavales ¿Qué opináis? ¿Qué es buena hora para decir adiós? E irnos a dormir Pero es cuando sale una raid Lo dudo porque la hemos entregado hace poco, capullo Básicamente porque ya Llevamos aquí... No sé No, me levanto a las 9 y cuarto No, no a las 9 y media Bueno Gente que me remoloneo en la cama y demás Ya, pero es que me levanto en menos de 6 horas Bueno, en 6 horas justas No tires huevos, Ebris De venir a toralar Pero ahora sí, chaval Pequeño mío Descansa Venga, vamos a hacer uno de la de comercio Y ya ¿Vale? Una de comercio y nos vamos ¿Vale o no? Sí Sí, sí, sí Venga Madre mía Mierda, la tenía que haber puesto Que la tenía yo encima Lobito sabe lo que se viene Sí Qué feliz Aquí hay una puesta Una de comercio y nos vamos ¿Qué? Es que todavía no ha subido al siguiente ¿Quién ha puesto eso? ¿Qué es eso? ¿Quién lo ha puesto? Votad a ver qué sale ¿Quién lo ha puesto? Yo Votad a ver qué sale Lo que tengo yo de más nivel que tú, joder No sé ilusión, Capi Quítala Travesía Ahora, votad Esto es como cuando llevan a las señoras mayores a votar Con el sobre Vete dorada y un pollo con manchas rojas Perfecto Venida Un pollo Mucho más exótica Madre mía Agnes Por favor Deja las tonterías de que eres un Puto violador de Pollos No, no Me suda lo que pienses Yo no entiendo, tío Es por qué Pone pollo Y luego aquí es Jaula de gallinas Pero bueno Sí, creo que es por la traducción No Sí El pollo Popeye es la polla Son transexuales Vale A ver Voy a mirar mapa Vamos a implunder Yo creo que tenemos que ir a Crocs Hollow Porque Crocs Hollow Ha puesto agafado de Fancy Spire Pero yo Es que no tengo el mapa ahora mismo Y no me acuerdo de las islas Hace mucho que no hago de mercado Eh ¿Ha marcado ancient ya? Ha marcado ancient y tal Pero quiero saber Si alguien tiene el mapa O lo que me lo puede mirar Nigelín De plunder outpost Ancient Pollo y serpiente Dime la Ruta Sabes que hay una web Que te da la ruta, ¿no? No sé Por eso se lo estoy preguntando a él Por no mirarlo yo No es más fácil Tengo teñida la barba y el pelo Albert Venga Nastelion Descansa Buenas Supermecha Pues yo me llamo Alberto Encantado No me llamo No me llamo No me llamo Gracias.